Música Comenzaremos con nuestra leche La leche debe ser entera o leche exclusiva de vaca que ustedes la hayan ordeñado La vamos a agregar en una ollita que este suficientemente grande Para ponerla a calentar La leche entre mas natural sea es mucho mejor Yo esta es la que puedo conseguir aquí Entonces entre mas natural sea y si ustedes pueden y tienen una vaca y pueden ordeñarla Es mucho mejor porque les va a salir perfecto su queso Entonces vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar en la base de la olla Ya que haya pasado eso pues vamos a contar unos 10 segundos que no este ni muy caliente ni muy fria 10 segundos aguantando nuestro dedo ahí y si ya esta listo entonces le vamos a agregar el vinagre Le vamos a ir agregando el vinagre muy lentamente y al mismo tiempo vamos a ir moviendo con nuestra cuchara Yo estoy usando estas de acero inoxidable La cuchara es de acero inoxidable y mi olla de acero inoxidable Siempre he usado estas y me quedan muy bien los quesos Entonces vamos a hacerlo muy lentamente hasta terminar de agregarle todo el vinagre Como ustedes ven aquí no se ha separado completamente el suero Entonces vamos a agregarle el jugo de un limón Vamos igual a agregárselo muy lentamente también Y como verán pues este va a trabajar mucho mas rápido y va a cortar mas rápidamente Cubrimos nuestra olla y vamos a dejar reposar por unos 30 minutos Pasaron 30 minutos y yo voy a arreglar aquí esto Miren yo tengo esta tela que es muy muy resistente La compre en Walmart y entonces pues ahí es donde voy a colar mi queso Y además que me sirve bastante Vamos a agregar ahí el queso de a poco poco a poco hasta terminar Como ven aquí ya casi termino ya nada más estoy agarrando el queso que está en la base de la olla Porque se queda también aparte abajo Y el resto pues también se lo voy a agregar porque todo se tiene que colar Además que no se tiene que desperdiciar Miren aquí en la base todavía sobró bastante Y entonces se lo voy a agregar ahí también Ahora va a ser la hora de escurrirlo Lo voy a pasar a la olla a la misma olla grandota que tenía Voy a pasar ahí nuestro queso para dejarlo escurrir por un buen tiempo Miren mi tela es muy muy resistente Está un poco feita de los lados pero es muy resistente Además es muy buena Incluso también pueden comprar gasa o alguna tela que esté perfecta para esto Lo dejé reposar por 30 minutos y miren así quedó Y soltó bastante suero Miren todo lo que sobró Vamos a escurrirlo nosotros Lo vamos a aplastar un poco así Vamos a sacarle todo el suero que se le pueda sacar Vamos a aplastarlo y luego pues lo voy a hacer como si fuera masa para tortillas Lo voy a aplastar perfectamente hasta sacarle todo el suero posible que se pueda Para que este queso no nos quede aguadito Entonces si quieren que el queso les quede más sequetito pues van a tener que aplastarle más Y sacar el suero que más se pueda Y miren así está ya el queso Le vamos a agregar media cucharada de sal A mi gusto es media cucharada No le voy a agregar más Si ustedes quieren pues ya al amasarlo Pues al estarlo amasando Van probando y si quieren le pueden agregar más Como yo les dije pues yo nada más media cucharada Se va a amasar perfectamente Y al mismo tiempo estarlo aplastando Y pues ya va a estar listo Yo aquí tengo estos toppersitos Son dos toppers que voy a usar Estos están muy muy resistentes Además que estos se pueden aplastar Para que esto entre aire aquí Y a la hora de desmoldarlo sea mucho más fácil Entonces le voy a agregar el queso Y voy a aplastar perfectamente Y lo voy a llenar Tengo el otro El otro toppersito Igual le voy a agregar el queso Solo se va a cubrir Y se va a meter al refrigerador Por al menos unas 24 horas Y ya va a estar listo Mi queso pesa 629 gramos Que vienen siendo 22.20 onzas O lo mismo que una libra con 6 onzas Y miren que la verdad vale mucho mucho la pena Con un galón de leche sale bastante queso Vamos a sacar el queso Ya lo dejé por un día el queso en el refrigerador Y vamos a aplastarle un poco Para así ayudarnos un poco más Lo vamos a aplastar para que entre aire En la base del queso Y pues entonces lo volteamos Y le damos unos golpecitos Y miren así quedó nuestro queso Que rico se ve También pueden usar una servilleta absorbente Para ponerle en la base del queso Y así que pueda absorber un poco más de humedad Y no esté tan aguadito nuestro queso Voy a hacer lo mismo con el otro queso Y miren que fácil es desmoldarlo Con este tipo de toppers Es mucho más fácil Y no van a batallar mucho Anímense a prepararlos Además que está hecho en casa Es mucho más natural Sin conservantes Te va a durar aproximadamente dos semanas En tu refrigerador Bueno si es que te llega a durar las dos semanas Si no es que te lo terminas antes Porque quedan muy ricos Lo voy a cubrir con plástico Y ya va a estar listo Y así van a quedar bien ricos Es mucho más natural Y además pueden hacerlo con leche de vaca Si ustedes tienen la dicha De tener una vaca en su casa Y ordeñarla Pues que mejor no Lo puedes acompañar con cualquier comida Yo hoy prepare en un arroz Coliflor capeada En caldillo de jitomate Además que es muy muy rica Incluso también lo puedes acompañar Con frijoles O incluso nada más Con una tortita Le pones el queso Y un poquito de salsa Y que rico va a saber Miren Que que rico Gracias por ver mi video No olvides suscribirte Activar la campanita Para recibir notificaciones Nos vemos el próximo jueves Déjame tu comentario Y regálame una manita arriba